El Instituto Nacional de Antropología e Historia será el encargado de realizar los trabajos de restauración de la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el caballito. En el 2013, esta pieza que se encuentra frente al Museo Nacional de Arte fue limpiada con ácido nítrico por una empresa contratada por el fideicomiso del Centro Histórico. El caballito va caminando, va a ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia quien ya a partir de ahora se encargue en su totalidad del proyecto. Creo que durante estos meses se ha avanzado en la cuestión de determinar todavía muchos más aspectos técnicos y pues yo creo que sí los vamos a convocar para que vean la propuesta ya integral. Y será el INAH quien lo realice con una colaboración importante de sitios y monumentos y con el financiamiento que se había ofrecido por parte del gobierno de la ciudad a través del fideicomiso del Centro Histórico. La escultura, realizada en 1803 por el arquitecto valenciano Manuel Tolza, fue severamente dañada y ha despertado la preocupación de distintos grupos de la sociedad, quienes han manifestado su interés por que sea restaurada. La titular del INAH aseguró que todas las voces serán escuchadas para los trabajos que en breve comenzarán. Van a intervenir los expertos del Instituto y un grupo de también especialistas que no son del Instituto pero cuya opinión respetamos muchísimo. Y creo que serán tomados en cuenta todos los trabajos que se hicieron desde que se inició el proceso. Es decir, creo que en esto habremos de considerar todas las aportaciones que ha habido y obviamente el INAH convocará a una cantidad de especialistas porque implica un trabajo bastante complejo. En un comunicado, el INAH señaló que la escultura del caballito sufrió daños en un 50% de su superficie, pérdida irreversible de la pátina original, corrosión del bronce, abrasión de la superficie por el uso de cardas metálicas, manchas en la piedra y mármol por el escurrimiento y absorción de la solución del ácido nítrico y deja claro que la intervención realizada no contó con la autorización del Instituto, por lo que se violó la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos y su reglamento. Los costos para la reparación correrán a cargo del fideicomiso del Centro Histórico. El presupuesto lo seguimos calculando en el mismo rango. Tampoco es tan sencillo determinar con mucha precisión. Yo calculo que será en torno a los seis millones. Si fuera un poquito más, un poquito menos, las cuentas vamos a tratar de que sean transparentes para toda la ciudadanía. Noticias 22, Alberto Aranda.